¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo un poco especial de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy vamos a hablar de algo realmente increíble, ya sabéis que este canal se caracteriza por dar las mejores noticias de Dragon Ball Xenoverse 2, por dar las mejores noticias de Dragon Ball Z Kakarot y en general de los videojuegos de Dragon Ball, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de algo realmente increíble, gente, porque estamos en un mes muy importante, de muchos cambios. Este mes vamos a cambiar de generación y la gente se pregunta si va a salir un nuevo juego de Dragon Ball Xenoverse, si va a haber un nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse y estamos aquí para resolver esa duda, esa duda que vosotros tenéis aquí en el canal y vamos a hablar un poquito cómo va a ir el canal, qué proyección va a tener el canal, porque la verdad es que, bueno, vosotros crecéis conmigo, vosotros estáis conmigo y vais conmigo de la mano y es importante que sepáis que todo canal y todo ciclo llega a un fin y cuando acaba un ciclo empieza uno nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? No voy a dejar el canal ni nada de eso, ni mucho menos, pero sí que es verdad que va a haber un cambio de ciclo y he elegido una sección, un bloque que creo que puede ser bastante épico y puede funcionar muy bien con nosotros, ¿no? Antes de nada me gustaría pedir un like en este vídeo porque realmente es increíble y vamos a aclarar si realmente va a haber más contenido de Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, desde las oficinas de Bandai Namco no han dicho nada al respecto, pero se espera que haya algún tipo de parche de cara a PlayStation 5, la nueva generación, con Dragon Ball Xenoverse 2 y Dragon Ball Z Kakarot sobre todo y Fighter Z, esos tres juegos que son los que encabezan el estudio de Bandai Namco y los que hacen más ingresos. Esperamos tener un parche, por lo menos para que el juego funcione en 4K. Actualizaciones ya muy poquitas porque ya ha salido todo lo que tenía que salir, ahora estamos a la espera de una nueva IP, de un nuevo videojuego de Dragon Ball y hoy de hecho tenía que salir el trailer del EC2 y yo ya avisé que eso era muy pronto. Yo calculo que el trailer del DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot va a estar disponible aproximadamente para el estreno de PlayStation 5. Las reservas de PlayStation 5 obviamente están agotadas, con lo cual es muy difícil encontrar una PlayStation 5 disponible y a mí me está costando muchísimo además que tenemos reservado el DualSense y la cámara HD de PlayStation, pero lo que es la consola no. Por tanto, tendré que pelearme el día 19 de noviembre para intentar conseguir una consola y quiero hablaros ahora mismo, después de deciros que puede que haya alguna actualización pero no será en formato de DLC, ya pasaremos a un nuevo videojuego de Dragon Ball. El que sí que recibirá actualizaciones es el Dragon Ball Z Kakarot, muchas más que el Xenoverse 2. Es lógico, el Xenoverse 2 lleva desde 2016, 4 años. La verdad es que este juego ha durado muchísimo y es hora de saltar a un nuevo videojuego. ¿Cómo vamos a desarrollar el canal? Pues bueno, nosotros vamos a seguir subiendo vídeos de Dragon Ball, pero sí que es verdad que vosotros crecéis conmigo y yo siento la necesidad de cambiar el contenido. Por eso es que no vamos a abandonar Dragon Ball, pero vamos a incluir en este canal secciones de tecnología. ¿Qué quiero decir con eso? PlayStation 5, vamos a hablar muchísimo de PlayStation 5, vamos a hablar muchísimo de Xbox Series X en la medida de lo normal, vamos a hablar de las consolas que tengo, os voy a enseñar las consolas que tengo, voy a realizar otro tipo de vídeos poquito a poco para que podamos hablar de la nueva generación. Yo he estudiado programación y me gusta mucho la informática, con lo cual es algo que no conocéis mucho de mí y que no quiero centrar el canal del Dragon Ball. No quiero que la gente se desuscriba porque piense que voy a dejar de subir Dragon Ball en absoluto. Hay muchos juegos de Dragon Ball que tengo que completar, como el Super Dragon Ball Heroes, como el Xenoverse 2, de hecho tengo un montón de combates por ahí en Xenoverse 2 que vamos a completar, como el Dragon Ball Z Kakarot, como el Fighter Z, tal vez Fighter Z menos porque me gusta menos, pero todo eso lo vamos a completar. Pero sí que es verdad que si crecéis, quiero que estéis bien informados y qué mejor que este canal para que podáis aprender y podáis vosotros seleccionar vuestra consola, pero que no os engañen, tener encima de la mesa todas las características técnicas, hablar de las generaciones, de las noticias, de los videojuegos, porque si algo tenemos en común son los videojuegos. Y espero que en este paso y en este nuevo formato de vídeos, que iré introduciendo una vez a la semana para que podáis adaptaros una vez a la semana, subiremos un vídeo de tecnología de PlayStation y Xbox y poquito a poco lo iremos comentando y creo que poquito a poco le podéis ir dando al botón de like y podemos crear una nueva sección de noticias de videojuegos, de videoconsolas y hablar un poquito de eso porque creo que lo que nos une es el videojuego, aparte de Dragon Ball, somos fans de Dragon Ball, pero nos unen los videojuegos y eso hay que comentarlo, ¿no? Bien, creo que ha llegado el fin de una etapa con Dragon Ball Xenoverse 2, creo que ya es hora de que Bandai piense en un Dragon Ball Xenoverse 3 o en un nuevo videojuego de Dragon Ball, que estaría muy bien. El Dragon Ball ZK da como mucho para dos años y ya está. Yo dije que un año, pero dos años y ya está fuera el videojuego porque no tiene toda la trascendencia que tiene el Xenoverse 2 ni tiene la infraestructura online. Han sacado hace poquito una actualización, pero no acaba, no acaba esa actualización. Entonces, espero que este video lo toméis como algo serio, que le deis el mayor apedetón al botón de like. No voy a decir que me sigáis en Twitch porque haremos directos de charla en Instagram y en Twitter, lo tenéis todo en la descripción. Eso sí, quiero que los que os comprometéis con el canal y conmigo, le deis un buen like a este video y me acompañéis en esta nueva aventura. Siento la necesidad de hacer este cambio. Me da igual la audiencia, me da igual si nos ven menos, si nos ven más. Lo que quiero es que la gente que nos ve ahora nos siga viendo con formatos de nueva tecnología, de hablar y de noticias de los videojuegos y, por supuesto, noticias de los DLCs y de las actualizaciones de Dragon Ball, ¿no? Obviamente. Este juego lo tengo muy pendiente. Es Super Dragon Ball Heroes. Menuda hostia le he dado a los astros. Super Dragon Ball Heroes. Tenemos que jugarlo, tenemos que disfrutarlo. Yo os dejo por hoy. Espero que le deis al botón de like. No hay trailer del DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot de momento. Si lo encontráis, me lo podéis enviar. Lo hablaremos, lo comentaremos. Y pronto enseñarán DLC 2, pero hoy me parece que no. Gracias por escucharme y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chau.